Música Esta presentación tratará de la historia de un Estado Europeo, de un país que surgió de dos guerras entre imperios y potencias poderosas en zonas de disputa geopolíticas y territoriales. Este Estado, que se denominó Yugoslavia, intentó consolidarse en una extensa región geográfica montañosa, heterogénea, con costas marinas irregulares y accidentadas, que era históricamente conocida como la Península Balcánica. Este Estado, que tenía un tamaño moderadamente extenso, poco más de 200.000 kilómetros cuadrados, parecía tener las condiciones para una evolución duradera y relativamente estable durante un largo periodo de tiempo. Estaba constituido por pueblos lingüística y culturalmente relacionados, que parecían haber encontrado una expresión política acorde con sus necesidades geopolíticas y sociales. Pero a pesar de estas apariencias primarias, el resultado fue muy diferente. Ese Estado se desintegró muy rápidamente. Solamente en menos de 50 años, lo que era un país reconocido internacionalmente, experimentó sucesivos enfrentamientos armados y políticos, sumergiéndose en un proceso bélico que terminó dividiendo el país en siete estados, mucho más pequeños e inestables. Como decía anteriormente, ese país se llamó Yugoslavia, de las palabras de origen eslavo, yug, que quiere decir sur, y sloveni, que se refiere a la identidad eslava común de los pueblos que lo constituían. Había surgido luego de la guerra entre los dos grandes imperios europeos de principios del siglo XX, el Imperio Austro-Húngaro y el Imperio Otomano. Luego de la Gran Guerra de 1914 a 1918, se constituyó un estado llamado el Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos, que tenían una base étnica común. Eran todos pueblos eslavos que hablaban lenguas similares, e incluso serbios y croatas compartían el mismo lenguaje hablado fácilmente y comprensible para los demás. El serbo-croata o croato-servio es una lengua eslava meridional hablada principalmente en Croacia, Serbia, Bonia y Arcegomila y Montenegro. Es una lengua pluricéntrica compuesta por cuatro variedades dialectales y literarias. El croata, el bosnio, el serbio y el montenegrino. Otra nueva guerra, esta vez entre varias potencias, especialmente el estado alemán y su aliado itálico, enfrentaron a varias naciones vecinas, también poderosas desde el punto de vista político-militar, como el Reino Unido, Británico y Francia, en una primera etapa, y la Unión Soviética, que estaba estructurada políticamente alrededor de Rusia, en una fase posterior. Esta situación llevó a que esta región fuera nuevamente el teatro de enfrentamientos bélicos. Como resultado de estos enfrentamientos y del surgimiento de organizaciones populares armadas en cada uno de estos países, la región salió aparentemente fortalecida, como una federación de pueblos étnicamente relacionados, que fueron identificados como los eslavos del sur, o más literalmente, la República Federal de Yugoslavia, con la capital en Belgrado, que era y es la principal ciudad de Serbia. Esta república surgió alineada con la potencia soviética, fuertemente arrucificada, y también de origen eslavo. Pero poco tiempo después, bajo el liderazgo de un antiguo jefe guerrillero, serbio, llamado Josip Brostito, comenzó a desarrollar una política independiente. En las primeras décadas era difícil prever que estos pueblos relativamente similares, con idiomas comunes o muy relacionados, comenzarían a enfrentarse en una guerra interétnica violenta. Había algunos elementos que permitirían prever consecuencias de este tipo. En primer lugar, como resultado de la situación anterior a la Primera Guerra, una parte importante de la península balcánica había sido integrada al Imperio Otomano, que profesaba la religión islámica. Otro sector estaba influido por siglos de adoctrinación cristiana y últimamente por el control político y burocrático de dos denominaciones cristianas, el catolicismo romano y la iglesia ortodoxa ruso-eslava. Por otra parte, esta última división llevó a que se adoptaran dos sistemas escritos diferentes, la grafía latina de Europa occidental y la escritura cirílica de Europa oriental. Estas diferencias islam, catolicismo y ortodoxia cristiana profundizaron las diferencias étnicas que ya había, así como la reiteración local de historias nacionalistas que llevaron a agudizados enfrentamientos. Los serbios y los croatas, que eran los principales grupos étnicos, tanto en población como en poder económico, y que hablaban el mismo idioma, aproximadamente el mismo idioma, se diferenciaban por su adhesión a dos diferentes iglesias cristianas, que además usaban alfabetos distintos. A ellos se agregaron los eslovenos al oeste, que estaban más emparentados con los croatas, y mientras tanto los serbios encontraron alianzas con los montenegrinos y los macedonios. Por su parte, los bosnios quedaron divididos entre ambos centros de poder y habrían de tener su propia guerra en una fase posterior. Otros grupos hallaron una oportunidad de afirmar su identidad, generando nuevos enfrentamientos bélicos, incentivando los separatismos generales. Es el caso de los albaneses de Kosovo, constituidos por pueblos muy antiguos de la península balcánica, que habían quedado relegados históricamente a un segundo plano. El desenlace, que yo no llamaría final, sino provisorio, fue que el estado yugoslavo se dividiera en siete estados diferentes. Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Mortenegro, Macedonia del Norte y Kosovo. Las inestabilidades todavía no se han calmado. En el estado bosnio, lo que se llama República de Bosnia y Herzegovina, donde conviven bosnios de origen musulmán, serbios ortodoxos y croatas católicos, las tensiones no se han disipado totalmente. Luego de una guerra fratricida, las facciones en Pugla, sobre todo serbios y bosnios musulmanes, llegaron a un acuerdo de paz formando dos unidades políticas, la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Serbia, que si bien comparten algunas responsabilidades, están básicamente diferenciadas, con estructuras gubernamentales y fuerzas armadas independientes. Se corre el riesgo de que estos dos subestados diferenciados se terminen de separar, dando lugar a dos nuevos países, en la antigua Yugoslavia, la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Serbia de Bosnia, con lo cual, la fragmentación yugoslava se inclementaría a ocho estados, que es como funciona hoy en la práctica. Ahora repasemos las características geográficas de cada uno de los estados constituyentes actuales del antiguo mundo yugoslavo. Croacia es un país de 56.594 kilómetros cuadrados de superficie y 3.850.000 habitantes. Su capital es Zagreb, que tiene 1.100.000 habitantes. Históricamente formó parte del hisperio austrohúngaro bajo la dinastía de los Zamburgo antes de 1918 y luego se integró al reino de los serbios, croatas y eslovenos, que a partir de 1929 sería denominado Reino de Yugoslavia. El idioma oficial es el croata, que es una versión del idioma serbo-croata escrita con caracteres latinos. Croacia es un estado laico donde 87% se declaran cristianos, 79% de ellos católicos y 3.3% cristianos ortodoxos y 6.4% sin filiación religiosa. Eslovenia es un país de 20.200 kilómetros cuadrados y 2.1 millones de habitantes, situado al oeste de la región balcánica. Su capital es Ljubljana, con 280.000 habitantes. Eslovenia históricamente formó parte del imperio austrohúngaro bajo la dinastía de los Zamburgo antes de 1918 y luego fue parte del reino de los serbios, croatas y eslovenos, que fue redenominado Reino de Yugoslavia en 1929. El esloveno es el lenguaje oficial. 78% se declaran cristianos, de los cuales 73% católicos y 3.7% ortodoxos. Serbia es un país de 88.300 kilómetros cuadrados y 6.700.000 habitantes. Su capital es Belgrado, a orillas del río Danubio, con 1.800.000 habitantes en su área metropolitana. Históricamente formó parte del imperio otomano antes de 1867 cuando se estableció como un reino separado y luego se unió a Croacia y a Eslovenia en 1918 para formar el reino de serbios, croatas y eslovenos, que a partir de 1929 sería redenominado el reino de Yugoslavia. La mayoría de la población son serbios, unos 6.200.000 personas. Hay minorías de húngaros de 293.000 personas, bosniacos, 136.000 y 108.000 gitanos. Serbia es un estado multiconfesional. La religión mayoritaria del país, sin incluir Kosovo, es la ortodoxa Serbia, profesada por un 85% de sus habitantes. Además de los ortodoxos, existe un 5.5% de católicos, un 5.2% de musulmanes y el 5.2% son ateos. Bosnia y Herzegovina es un país enclavado en un territorio de 51.200 kilómetros cuadrados con 3 millones y medio de habitantes. La capital es Sarajevo, que tiene 275.000 habitantes. El país históricamente formó parte del Imperio Otomano antes de 1908 y luego por un breve periodo se incorporó al Imperio Austrohúngaro para en 1918 integrar el reino de serbios, croatas y eslovenos y luego el reino de Yugoslavia. Los idiomas oficiales son el bosnio, el serbio y croata. Está dividida en dos territorios autónomos principales, la Federación de Bosnia y Herzegovina con 26.000 kilómetros cuadrados y 2.800.000 habitantes con capital en Sarajevo Oeste y la República Sferka con capital de facto en Vallaluca con 24.500 kilómetros cuadrados y 1.400.000 habitantes. Los bosniacos constituyen el 50% de la población, los serbios el 31%, los croatas el 15% y otras etnias el 2.7%. El Islam es la religión mayoritaria con 51% de la población de los cuales 38% son suníes. 46% de la población se identifica con el cristianismo, especialmente la iglesia ortodoxa de la serbia con 31% de la población y la iglesia católica con 15%. Macedonia del Norte es un país de 25.700 kilómetros cuadrados con 1.840.000 habitantes. Su capital es Skopje con 670.000 personas que habitan allí. El territorio actual de Macedonia del Norte históricamente formó parte del imperio otomano hasta principios del siglo XX y en 1918 se incorporó al reino de serbios, croatas y eslovenos. El idioma oficial es el macedonio y también en menor grado se habla albanés. Etnicamente hay 64% de macedonios, 25% de albaneses y hay minorías de turcos, gitanos y serbios que en total suman 7%. Montemegro es un país independiente con una superficie de 13.800 kilómetros cuadrados en los que habitan 625.000 personas. La capital es Podorica con 186.000 habitantes. Históricamente formó parte del imperio otomano antes de 1878 cuando logró la independencia. Permaneció independiente hasta 1918 cuando se incorporó al reino de serbios, croatas y eslovenos. El idioma oficial es el montenegrino que es una variante del serbo croata. El grupo predominante son los montenegrinos precisamente principalmente en las zonas centrales del territorio seguidos por los serbios que vibren en la zona septentrional del país. En el último censo 42% de la población afirmó tener el serbio como lengua materna y solo el 37% se refirió al montenegrino como su lengua habitual. Kosovo es un país de 10.887 kilómetros cuadrados 1.980.000 habitantes. Su capital es Pristina con una población de 198.000 personas. Kosovo históricamente formó parte del imperio otomano como parte de Serbia hasta 1867 hasta que junto con Serbia pasó a formar parte de un reino separado y luego se unió a Croacia y Eslovenia en 1918. Se separó de Serbia después de la guerra de Kosovo en el año 2008. El 95% de la población kosovar profesa el islam 2.2% es católica y un 1.4% es ortodoxa Serbia e y nosему